Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, mi batería de mi cámara se murió, ya, ya no recarga Así que este viernes, perdón, este... Así que hay que esperar a que me llegue la que compré, que llega este domingo Por lo tanto, utilizaré la webcam mientras tanto, disculpen la calidad Acaba de salir un nuevo evento y sé que hay muchas personas porque ya me empezaron a escribir por Twitter y por Discord Que no saben cómo obtener esto de acá Acaba de salir un evento donde tenemos unas piezas de rompecabezas o fragmentos de memoria Y a medida que las vamos sacando, vamos a estar, saludos para mi bro Nausas Vamos a estar, bueno, intercambiándolas por las recompensas de la derecha Realmente lo que nos interesa es, número uno, para el personaje épico, obviamente Ya tenemos 20 por aquí, tenemos otras 20 por el desafío para acá rapidito Aquí obtenemos 20 más, ya son 40, necesitamos obviamente 100 Y también la caja, que, a ver, es un cupón, en este caso, de caja de bronce Pero, todos estos cupones vendría siendo simplemente irnos para acá y poder obtener Pueden irse, por ejemplo, para ti y irse para acá Y vean que pudiésemos abrir una cajita de esta Que es de cupón de bronce, como pueden ver en la parte de arriba O simplemente esperar a que coloquen una caja por acá Creo que esta de aquí también Vendría siendo otra caja de cupón de bronce A ver, es una caja épica de tienda, gratis Aparte de ir sacando el personaje Pero, la gente no sabe dónde sacarlo, ¿no? Tenemos que jugar única y exclusivamente este modo Ningún otro modo sirve Y vean que dice 7 días Tengo que hacer 500 puntos para transformarme Esto es horrible ahí Ok, yo me transformo ¡Oh, qué buena música! ¡Oh, no lo puedo pegar! ¡No, no, 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 no me mato todavía! ¡Ay, quiero transformar por aquí también! ¡Oh, para más allá del fondo! ¡Jajaja! ¡Wow! Se está transformando, no lo puedes matar Que pendejo soy Soy muy manco A ver, me quiero transformar de nuevo Ah, es para 30, coño, las partidas son largas, ¿no? Disculpe que sea tan manquito, vale Me lo han transformado Uy, lo maté Ah, me dio 300 puntos, maté al transformado Esperen que no me metan copi-reco en la música No, 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 no Me volteé y había otro jugador ahí No, pero bueno Creo que hay una otra cosa, no va por ahí ¿Qué? ¿Me disparó por ahí? Ah, estabas aquí, pensé que estaba por acá Bueno, me transformé ya, ¿no? ¡Qué buena música! Espera a ver si dejo en cagar cuando me transformo y mato gente Vea, esta música debería colocar Esta música debería colocarla cuando estás en los carros de BR, ¿verdad? No sé Cuando bajes en los carros de BR, deberías colocar esta música Está buenísima ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Noooo! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! Son muy malos, cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las últimas tres! ¡Nakuevo, nakuevo! Esta música, huevo, provoca un gato al día ¡Ap! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡No, no! ¡Llivo! ¡Eso! ¡Guevo, qué buena música! ¡Ay! ¡A la vez ya me lo disfruté! ¡No lo puedo creer! La música está buena Oye, esto es jugarlo con Con amigos O sea, armó una escuadra de amigos y meterse aquí Debe ser súper divertido y jugar con micrófono Y joderse uno con otro Vamos a ver entonces cuántos tenemos por acá Vámonos para el evento, vámonos para acá Y vean que ya tengo 20, ¿no? Por lo tanto Bueno, simplemente jugar Pero son, consigue 20 piezas de memoria Por día Ok, entonces ya yo aquí paro Y mañana cuando se reinicie vuelvo a jugar Pero esto dura solamente 7 días Entonces evidentemente Si queremos, a ver Si por lo menos queremos el cupón Y queremos el soldado Solamente 2 días van a ser suficiente Pero si queremos el resto de las recompensas Vamos a tener que jugar un poquito más Entonces nada, algo nuevo, algo divertido Algo diferente y un cupón de caja épica Gratis No olviden compartir si les gustó, no olviden Pulverizar al botón de like y nos vemos en el siguiente video Familia, hasta luego ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!